Tengo una barca entre un dos a la parda de la hoja A la parda de la hoja, tengo una barca entre un dos a la parda de la hoja A la parda de la hoja, de estrellas coplas y barbos, yo me siento pescado Mi costadero del cachorro soy por la gracia de Dios Triana me vio nacer y trianero soy yo Que una forma de ser sevillano y de tener repartido el corazón Tengo un balcón que da el río, sevillantera se ve Sevillantera se ve, tengo un balcón que da el río Sevillantera se ve, tengo un balcón que da el río Sevillantera se ve Sevillantera se ve, y un patio con tres higueros Y flores donde escoger, y amigos que no se cuentan por mucho que cuente usted Triana me vio nacer y trianero soy yo Que una forma de ser sevillano y de tener repartido el corazón Que una forma de ser sevillano y de tener repartido el corazón Que una forma de ser sevillano y de tener repartido el corazón Suena un cohete y un viva, y mi carreta se va Y mi carreta se va, suena un cohete y un viva, y mi carreta se va Y mi carreta se va, con un costo de alegría Donde puede usted pensar, soy el rey en la cucaña cuando llega la vela Triana me vio nacer, y trianero soy yo Que una forma de ser sevillano y de tener repartido el corazón Dice el cura de Santana, que me tengo que casar Que me tengo que casar, dice el cura de Santana Que me tengo que casar, que me tengo que casar Que me tengo que casar, y anda este corazón mío Que no se quiere posar, hasta que me llegue el día Que me tiene que llegar Triana me vio nacer, y trianero soy yo Que una forma de ser sevillano y de tener repartido el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.